saludos cordiales bienvenidos al canal sergio life bienvenidos al blog donde voy a estar hablando sobre lo que ha sucedido en la eliminatoria de 16 avos de final de la copa del rey 2021 barra 22 eliminatoria jugada entre la collano y el real madrid una eliminatoria que es absolutamente repetida y calcada a la que vivimos el año pasado que fue un absoluto desastre y vergüenza donde el madrid salió eliminado a las primeras de cambio y encima contra 10 y en la prórroga un desastre brutal y este año teníamos la misión de no repetir el mismo ridículo vale afortunadamente el partido lo ha ganado el real madrid un tanto a tres aunque debo decir que estoy bastante cabreado con el partido que ha realizado hoy el real madrid vale podemos decir oficialmente que el madrid ha pasado la eliminatoria gracias a que se nos ha parecido un ángel caído del cielo vale y no es ni ángel di maría ni ángel correa ni a ningún ángel de estos vale porque la verdad que desastre de partido que ha hecho el real madrid como de señalados han quedado algunos futbolistas vale o sea estoy bastante cabreado como siempre os animo a que pulséis el botón de me gusta absolutamente gratis y que si no estáis suscritos a este canal suscribíos y si todavía no estáis suscritos al canal prensa basura tenéis el link en la descripción y gracias por supuesto a toda la gente que estaba apoyándonos en el directo vamos a dar las alineaciones del partido señoras y señores para empezar el alcoyano ha salido con jose juan que ya sabéis que es en verdad rubiales el presidente de la federación española de fútbol que se disfraza de portero del alcoyano vale en defensa liyo ferriz 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 pone aquí este se llama ferriz antes antes primi a primi vale primi blanco y carbunel en el centro del campo miranda y casanova por banda derecha antón por izquierda escudero y en punta danny vega y el guesuani por parte del real madrid novedades evidentemente ha salido con luna en portería en defensa como lateral derecho nacho como centrales eder militao y de vitalaba que repiten todos los partidos como lateral izquierdo marcelo en el centro del campo casemiro valverde y camavinga y en la delantera rodrigo por la derecha jazar por la izquierda y mariano de delantero el 11 la verdad no me terminaba de hacer gracia porque el centro del campo lo he visto un centro de campo de mucho músculo vale pero creatividad cero creatividad por lo tanto no me termina de gustar ese centro del campo esa combinación yo hubiera optado por darle descanso a casemiro y poner a ceballos por ejemplo camavinga y de medio centro defensivo y si quieres poner a valverde valverde si no pues antonio blanco que también está defenestradísimo vale pero no sea casemiro la verdad no lo hubiera puesto vale poca creatividad la verdad y en la delantera bueno pues ahí queda no mariano la verdad que es un chico que quieres que te diga en el campo bueno pues se esfuerza todo lo que puede pero la verdad que está ya pasado de rosca totalmente es un futbolista que ha demostrado poca ambición en su vida profesional porque en el madrid no juega nunca y prefiere estar cobrando en el madrid un pastizal antes que jugar más a menudo en otro equipo vale hay que decir que en el campo lo da lo da todo vale pero con mucho desacierto porque como no juega nunca pues el tío no está acostumbrado no no está acostumbrado está fuera de ritmo totalmente no y la defensa bueno pues lo dicho militao y alaba juegan siempre y ha querido renovar los laterales poniendo a nacho y marcelo el partido la verdad lo he dicho un absoluto desastre vale hemos visto una primera parte te lo juro que me he desquiciado de tal manera durante el directo con la primera parte que ha realizado el real madrid absolutamente vergonzosa vale donde hemos visto que el dominador del partido ya está el gato tocándome los cojones vale ya está el gato tocándome los huevos que te calles carmele que no dejas hablar en fin lo dicho la primera parte dominada por el alcoyano vale era el que quería generar oportunidades el que tenía el balón el que presionaba la salida del balón del real madrid el madrid absolutamente incómodo prácticamente perdiendo el balón en 0,0 con 0 combinaciones 0 desmarques un fútbol absolutamente paupérrimo unas pérdidas de balón a destajo rapidísimas o sea es que en madrid no generaba nada y en ataque nada vale nada o sea absolutamente nada así toda la primera parte vale y el alcoyano evidentemente con esa presión alta pues al final terminaba haciendo alguna ocasión que otra vale alguna ocasión que otra o sea muy vergonzosa la primera parte del real madrid la verdad me ha dado vergüenza ajena jugadores como casemiro como marcelo valverde desapareció en combate las bandas también muertísimas vale con un hasard que se metía por el centro que abandonaba la banda y le dejaba toda la banda marcelo que era un coladero total es que poner marcelo y hasard por la banda izquierda es muerte total vale porque estamos hablando de jugadores que no defienden nada y que encima luego no aportan nada en ataque tampoco no es que es un desastre total la verdad es que es un desastre total en fin ante todo este desbarajuste en la primera parte donde el madrid no generaba nada de peligro nada el peligro lo creaba el alcoyano pues en un saque de esquina a favor del real madrid así fortuito pues militado ha metido el 0-1 de un testarazo donde yo creo que jose juan pues ha salido tarde y mal vale y prácticamente casi en área pequeña pues ha metido ahí la testa casemiro metiendo el 0-1 y poniéndolo por delante al real madrid y con eso nos hemos ido al descanso pero repito la primera parte un desastre total la segunda parte ha dado la sensación de que el madrid bueno pues tenía más controlado el partido pero sin generar absolutamente nada vale o sea seguíamos sin generar nada en ataque pero por lo menos a nivel de posesión y de perder el balón tan rápido pues no lo perdíamos tan rápido vale estábamos más tranquilos pero repito seguíamos sin generar una puta mierda en ataque vale porque es que atacamos muy mal vale luego se ha lesionado mariano que el pobre hombre no juega nunca y se lesiona siempre es una cosa de locos también y ha entrado asensio por él que yo creo que asensio ha sido de los mejores del real madrid junto a militado vale que es lo que pasa que al final pues el alcoyano cuando parecía que el partido estaba más tranquilo no se ha metido el empate vale una entrada por la banda de marcelo como no como no marcelo que estaba por ahí vete a saber dónde han entrado por su banda llegan a línea de fondo le hacen un recorte que dejan a casemiro tiradísimo en el suelo lo dejan tiradísimo y bueno pues hace un lanzamiento ahí cruzado espectacular con efecto que mete el empate a uno un resultado la verdad que a pesar de que la segunda parte el alcoyano no estaba haciendo prácticamente nada pero que bueno que hacía justicia al resultado del partido porque el madrid la verdad que está haciendo un partido de mierda vale un partido de absolutamente basura pero bueno afortunadamente una vez más el madrid ha empezado a tirar un poquito del carro con asensio vale que se ha venido arriba ha intentado un disparo asensio vale desde la frontal del área y ha tropezado en un jugador del alcoyano que ha desviado la trayectoria y ha terminado metiendo el 1-2 vale o sea el madrid tampoco estuviera haciendo nada en la segunda parte pero bueno pues hemos tenido esa fortuna de que asensio ha probado porque por lo menos asensio es un tío que a veces se atreve a chutar debería atreverse más de lo que lo intenta porque tiene buen disparo evidentemente y el remate repito ha tropezado en un defensor del alcoyano ha desviado la trayectoria y ha pillado contrapié a José Juan y hemos metido el 1-2 pues ahí de carambola vale de carambola casi sin querer hay partidos donde puedes estar mil veces atacando e intentando meter ocasiones y teniéndolas y no meterás nunca y otros días que sin querer meter goles vale y pues el segundo ha sido de carambola y bueno pues después del segundo gol Ancelotti ha hecho más cambios ha metido gente más creativa ha metido a Kroos ha metido a Isco que le han dado bueno pues un poquito más de sentido al fútbol del Real Madrid porque es gente con más talento cuando llevan el balón en los pies vale y al final pues hemos terminado metiendo un tercero también que pues también ha sido la verdad un gol de churro total vale o sea que bueno se nos ha parecido la Virgen la verdad porque el partido no iba bien vale el partido está siendo una mierda pero total y absoluta vale el segundo ha sido una carambola y el tercero una triple carambola pero más difícil todavía vale más difícil todavía o sea un balón que tropieza en la joroba después de un despeje del jugador de la Collano tropieza en la joroba de su propio compañero queda el balón dividido Isco intenta llegar José Juan sale a tapar se chocan los dos el balón queda muerto y acaba entrando vale y así ha sido el 1-3 y bueno pues el partido ha terminado así con ese 1-3 el partido ya estaba muerto vale ha entrado incluso Ceballos unos minutillos junto a Vallejo y la verdad lo que estaba diciendo en el directo a mí lo de Ceballos me ha dado rabia que no jugase hoy porque es un jugador que bueno ha estado lesionado en la temporada y es un jugador a mí que me da mucha rabia lo de Ceballos te lo juro porque es un futbolista que nunca se le ha dado oportunidades en el Real Madrid y es buenísimo vale Ceballos es un pedazo de jugador y en el Madrid nunca se le ha dado bola vale espero que en estos 6 meses que quedan de campeonato se le dé algo de bola y digas pues mira coño que es un chaval que tiene 25 años vale que a lo mejor no sé a lo mejor su actitud no es la mejor del mundo le falta a Coco como le falta a muchos jugadores talentosos que se queda en la nada pero este jugador tiene mucho talento vale muchísimo talento mucha calidad Ceballos me da mucha rabia que no se le dé oportunidades la verdad este año no se le ha podido dar evidentemente por el tema de la lesión vale a partir de ahora se le podría dar vale se le podrían dar oportunidades porque no vamos muy sobraos en el centro del campo no vamos muy sobraos no vamos muy sobraos hay algunos futbolistas que telita que ahora hablaremos con las notas y bueno pues lo dicho 1-3 partido terrible o sea si eres de los que dices mira este partido me da pereza verlo mañana veo el resultado en el periódico estarás contento porque verás que el Madrid ha ganado pero si te has tenido que fumar el partido pues acabas cabreado la verdad porque el Madrid ha dejado una imagen bastante pésima vale bastante pobre y afortunadamente hoy teníamos el día que las cosas no salían de cara vale a nivel de suerte hay otro día que tiene la suerte en contra y pasa lo que pasa vamos a ver las notas el Unin bueno pues la han puesto a prueba alguna vez que otra ha estado bastante seguro vale en el gol no ha podido hacer absolutamente nada ya va incluso a tocar con la puntita pero no puedo hacer nada vamos a poner al Unin pues un 7 vale un 7 Nacho bueno pues Nacho ha estado correcto vale o sea en ataque ofrece muy poco sinceramente no ha subido prácticamente nada al ataque por su banda tampoco que haya sufrido el exceso vamos a poner a Nacho pues un 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 6 vale un 6 Militao yo creo que ha sido de los mejores del Real Madrid por no decir el mejor vale ha metido el gol ha estado infinitamente brutal en todos los cortes vale brutal en todos los cortes una superioridad física brutal y bueno pues ha hecho olvidar el partido que hizo el otro día contra Getafe no así que hoy Militao pues le vamos a poner un 8,5 a Militao Alaba bueno pues ha estado peor que Militao la verdad creo tampoco que haya estado muy mal que digamos yo creo que ha estado correcto le vamos a poner a Alaba un un 6 vale Marcelo es un desastre es un desastre total vale o sea es un ex futbolista que aún se le sigue dando oportunidades no sabemos el por qué bueno porque a Miguel Gutiérrez Ancelotti se lo ha ventilado vale o sea Miguel Gutiérrez tuvo un mal partido contra el Celta y la ha marcado de por vida ni va convocado ni nada eh nada nada o sea está eliminadísimo vale y se le siguen dando oportunidades a Marcelo que es un futbolista que ya termina contrato menos mal menos mal y que la verdad que es un desastre cada vez que salta al campo te lo juro o sea a nivel de de todo de actitud de defensa en ataque no aporta nada en los pases todos los pases mal desastroso Marcelo de verdad desastroso y por su banda ha entrado el gol evidentemente y un coladero de verdad un coladero total y la actitud tampoco es que no sale ni con actitud ni con nada está en plan pasota como lleva los últimos 3 o 4 años nada nuevo nada nuevo así que Marcelo y vamos a dar de nota un 0 la verdad un 0 a Marcelo un 0 a Marcelo Casemiro también desastroso total lleva una temporada de mierda terrible Casemiro terrible hoy un ejemplo claro de lo que está siendo la temporada de Casemiro lo peor lo peor de Casemiro es que es como decíamos en el directo es como un funcionario del estado que hagas lo que hagas sabes que vas a ser titular y que nadie te va a quitar el puesto y que no te van a quitar por absolutamente nadie aunque haya más opciones que tampoco estemos llenos de opciones en la plantilla pero podría poner a Camavinga en esa posición podría poner a Antonio Blanco incluso a Valverde podría poner otras opciones variar el esquema lo que sea me da igual lo que no puede ser es que Casemiro esté jugando sí o sí siempre esté como esté ¿vale? y está haciendo una temporada desastrosa de verdad hoy una máquina de perder balones de imprecisiones de todo de verdad pero desastroso total en el gol lo retratan con un recorte que le han dejado tumbadísimo fatal Casemiro de verdad fatal le voy a poner otro 0 a Casemiro la verdad otro 0 a Casemiro de verdad hoy 2 ceros Valverde en la sintonía que llevo diciendo las últimas fechas de verdad Valverde es que ahora mismo está apagadísimo el tío es que estar en un estancamiento brutal este chico que pintaba tan bien le cortó aquí la trayectoria a Zinedine Zidane en la temporada anterior ¿vale? y no ha vuelto a levantar el vuelo repito no sé si es que el tío se ve tan inferior a Modric y a Kroos que dice haga lo que haga no le voy a quitar el puesto y se ha acomodado como un suplente y cuando sale titular la verdad es que no se le ve nada es que no se le ve nada ¿vale? yo creo que que Valverde tiene potencial para dar más porque lo dio en su momento y era de los mejores del Madrid en la primera temporada de Zidane ¿os acordáis? ¿no? ahora aparece un futbolista desconocido que ni aporta arriba ni abajo ni en el medio ni en ninguna parte o sea parece invisible encima como que lo meten ahí casi por banda derecha y el tío está como desaparecido en combate muy mal Valverde la verdad muy mal le voy a poner a Valverde pues un un 2 un 2 Camavinga sin embargo yo creo que ha sido de los mejorcitos entre comillas mejorcito ¿vale? lo más decente digamos ¿vale? en el centro campo se le ve con actitud se le ve con con ganas ¿vale? con chispa y bueno pues por lo menos pues el chico da la cara ¿vale? da la cara le vamos a poner a Camavinga pues un 5 con 5 ¿no? un 5 con 5 Rodrigo también otra de las decepciones ¿eh? Rodrigo otra de las decepciones que espera siempre más y no termina dando prácticamente nada ¿eh? o sea es que no ha aportado nada Rodrigo la verdad no ha aportado absolutamente nada o sea otro partido para olvidar ¿no? como el del otro día le vamos a poner a Rodrigo pues un otro 0 la verdad otro 0 hoy estoy con los 0 pero es que de verdad casi un partido desastroso la verdad me he desquiciado muchísimo sobre todo la primera parte ha sido desquiciante la segunda parte porque nos hemos puesto a hablar de otras cosas ¿vale? porque si no igualmente estaría desquiciadísimo Hazard bueno pues Hazard la verdad que es un tío que no me transmite nada la verdad o sea por mucho que nos quieran vender la burra de que está mejorando yo no veo mejora ninguna de este chico ¿vale? la única mejora es que no se está lesionando lo cual ya es una buena noticia que no se lesione más ¿vale? es una buena noticia pero yo no veo ninguna mejora en este futbolista es que el tío se ha metido todo el rato por el centro porque sabe que por la banda es incapaz ¿vale? que le falta velocidad le falta explosividad y se mete por el medio para intentar estar el combinativo y demás historias ¿eh? pero es que no aporta nada tampoco ¿vale? es que no termina haciendo nada de peligro alguna conducción genera alguna falta toca atrás pero de peligro no genera nada ¿vale? no genera nada o sea es un jugador que no no ves que aporte ¿vale? ¿qué quiere que te diga? le voy a poner a Hazard un 3 ¿vale? un 3 Mariano desastroso también desastroso Mariano la verdad o sea todo lo que ha intentado le ha salido mal va como un caballo desbocado sin ningún tipo de cabeza y encima se ha lesionado o sea un desastre total ¿vale? un desastre total un jugador que hay que decir que lo dicho en el campo lo da todo pero luego ha demostrado una falta de ambición enorme como profesional ¿no? Mariano le vamos a poner de nota pues otro 0 la verdad otro 0 hoy es el día de los 0 porque es que contra un segunda B o un primera división Real Federación Española de Fútbol pues hay que dar la cara la verdad no hay que dar este nivel tan mediocre futbolísticamente hablando porque es que el Madrid ha jugado hoy de nivel mediocre total ¿vale? hay que decirlo así con sinceridad ¿vale? sin ofender a nadie el Madrid ha estado de mediocridad total a nivel futbolístico es así es una realidad afortunadamente hemos tenido suerte las carambolas nos han favorecido y 1-3 pero era un partido que podíamos haber perdido tranquilamente ¿vale? es así es así saliendo del banquillo Mariano yo creo que ha sido de lo más potable ¿vale? de lo más potable le vamos a poner ahí Asensio he dicho ¿no? Asensio le vamos a poner de nota Asensio pues un 7 Ceballos la verdad que le han dado pocos minutos pero bueno pues ya ha demostrado esos detalles de calidad ¿vale? esos controles orientados esos cambios de ritmo que deja a los rivales sentados y a mí es un futbolista que me da rabia que no se dé más bola no le vamos a dar nota a Ceballos Isco bueno yo creo que ha estado bastante decente ¿vale? los minutos que ha jugado incluso ha participado en el gol que no sé si se lo han dado a él o no en el tercero le vamos a poner a Isco pues un 6-5 Tony Crow le vamos a poner un 6 y Vallejo bueno Vallejo tampoco le vamos a dar nota ¿no? tampoco le vamos a dar nota así que nada la verdad que no estoy contento con el partido pero bueno estoy contento por el lado de que hemos pasado ¿no? que ya hemos mejorado lo que hicimos el año pasado que fue ser eliminados ¿no? pero realmente no es un partido para estar contentos ni mucho menos ¿vale? o sea el equipo ahora mismo no está funcionando bien sinceramente no está funcionando bien no hemos empezado bien el año y hay que mejorar ya porque de aquí a nada nos enfrentamos al Barça en la Supercopa ¿vale? y no quiero vivir una humillación de que nos elimine el Barça no quiero verlo menos mal que el Madrid contra los grandes como que se motiva más ¿no? pero no sé el tema de enfrentarse contra los pequeños y que suframos tanto la verdad tela ¿eh? telita ¿eh? telita ¿eh? en fin señoras y señores como siempre os invito a que pongáis vuestras propias notas vuestras propias opiniones a la Madrid siempre y a ver que rival nos toca en octavos señores nos vemos